Hola, buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Hoy voy a ofreceros vuestro horóscopo personal y la presencia de los maestros ascendidos. Voy a hacer la ronda zodiacal en esta semana del 4 al 10 de mayo de este año 2020 a ver qué maestro o maestra ascendido se quiere venir con vosotros, con cada uno de vuestros signos. ¿Vale? Bueno, pues para no entreteneos comenzamos ya. También lo que podéis hacer para no perder mucho tiempo es tomar el vídeo y buscar vuestro signo y así no perdéis el tiempo escuchando los signos de los demás. Eso también sería una buena idea y así optimizáis el tiempo en internet. ¿Os parece bien el consejo? Venga, pues vamos allá. Amados maestros, que vuestra presencia ilumine nuestras vidas y que vuestro espíritu de consejo la rija de forma magistral. Vamos con Aries. A ver Aries, ¿quién se quiere venir contigo esta semana del 4 al 10? ¿Vale? Aries, para ti. A ver, Aries, Aries. San Germain. Os ha salido otra vez la semana anterior, también salió mucho. Os quiero acompañar estos días que necesita la Tierra, tanta transmutación, tanta ayuda de un ser de luz tan grande como es San Germain. Código Sagrado, el 523. Lo podéis invocar, le podéis ayudar, os puede ayudar en lo que es transmitir problemas en vuestra vida ahora mismo, lo que tengáis pendiente que os molesta. Le podéis pedir también un consejo que os lo dé mediante sueños, por ejemplo, también. Para eso, San Germain es muy solícito, ¿vale? Venga, vamos con el siguiente maestro o maestra. Los Tauro. A ver, amigos, Tauro, ¿quién se quiere venir con vosotros esta semana? Amigo Tauro. Amigo Tauro. Amiga Tauro. Para ti. Pablo Verones. Pablo Verones. Pablo Verones, maestro ascendido del Rayo Rosa. ¿Qué os dice el maestro esta semana? Pues que todo lo que haga referencia a lo que son las bellas artes, es todo vuestros anhelos por haber, a lo mejor si tuvisteis en la infancia o vuestra primera juventud, como un deseo de desarrollar algo relacionado con el arte, con las bellas artes, con el dibujo, con la pintura, que podéis volver a retomarlo, que es algo que enriquecerá vuestra vida en este momento, ¿vale? Bueno, vamos ahora con los Géminis. Amigo y amigas Géminis. Vamos a ver. Tres. Cuatro. Siete. A ver. Para ti, Géminis. Uy, el maestro Ling, ni más ni menos. Esta semana es una semana estrella para vosotros, los Géminis. Es el maestro de la felicidad. Aquí lo veis. ¿Vale? ¿Lo veis? Lo podéis invocar con su código sagrado 85.012. Haceos con una lámina de él, si es posible, Géminis. Porque la felicidad es algo a lo que debemos aspirar todos y que tenemos que velar todos y cada uno de nosotros, no solamente por cumplir nuestros sueños. Para que nuestros sueños se cumplan, tenemos que velar también, que se cumplan también los sueños de los prójimos. El universo, esos detalles al universo no le pasan desapercibidos. Y el universo luego se congratula en concedernos nuestros sueños y deseos más recónditos. Pero tenemos también que velar por los deseos de nuestros amigos, de la humanidad entera, que cumplan sus sueños. Ese tiene que ser nuestro anhelo verdadero. El maestro Lee nos acompaña para vosotros y vosotras. Amigos, vení. Vamos ahora con los cáncer. Signo de cáncer. Signo de fuerza. Amigo cáncer, amiga cáncer. A ver, qué maestro te quiere acompañar esta semana. Del 4 al 10 de mayo. Otra vez San Germain. San Germain nos está persiguiendo. La semana anterior y esta. Es porque la llama violeta está efectuando una limpieza magistral en el planeta. Está limpiando todo el karma por el cual vino la desgracia de la pandemia que nos ha cambiado la vida a toda la humanidad. Ya nada será igual. Pero vamos a salir tan renacidos, tan concienciados. Que merecerá la pena todo después. Créedme que sí. No escuchéis noticias de catástrofes. Que para eso la gente está como muy... No, no. No va a ser así. El mundo irá a mejor. Cada día mejor. Pero, vámonos ahora con mi signo. Amigo y amiga Leo. Queridos leoncitos y leoncitas. A ver, quién nos quiere acompañar esta semana. Es mi signo favorito. Iris. Uy, el iris. Iris nos concede el don de la clarividencia. Que tengamos ojo. Nos abrirá perspectivas que no teníamos... No teníamos conciencia de que las poseíamos. Invocaremos a iris. Y todo nos irá a pedir de boca. Nos abrirá portales. Puede abrirnos la clarividencia. Quien tenga disposición y que haya transmitido el karma suficiente para eso. Y nos revelará algo que nos es importante conocer. ¿Vale? Venga, vamos ahora con Virgo. Signo equilibrado. Signo de poder también. Virgo. No es Virgo. Amado Virgo. Amada Virgo. Para ti. Otra vez San Germain. Pero veis que nos persigue el amado Maestro. Yo estoy alucinando, ¿verdad? Porque removeo las cartas, removeo las láminas de los Maestros y vuelve a salir, vuelve a salir, vuelve a salir. Algo es invocado también. Ya lo he dicho antes. Código Sagrado 523. Transmucará en vuestra vida lo necesario para entrar pletóricos en este verano que se está acercando. ¿Vale? Ahora los Libra. El signo estrella zodiacal. Para muchos, para muchas. A ver. Vibra. Para ti. Palas Atenea. Casi nada. Código Sagrado 515. La veis aquí con la clava. Con su casco. Con sus atributos. Con la victoria. Alada en sus manos. Vais a alcanzar la victoria en muchos aspectos, amigos y amigas Libra. Atenea no salve en cualquier momento, pero cuando lo hace, os coronará con la sabiduría, la constancia, el espíritu de consejo práctico. Amigo y amigas Libra. Amigo y amigas Libra. Amigo y amigas Libra, Atenea. Vamos con nuestros amigos los escorpios. Escorpio. A ver. ¿Quién se quiere venir contigo esta semana? Amigo y amigas Escorpio. Para ti. La maestra ascendida nada. Ley de nada. Código Sagrado 731. En una encarnación fue Santa María Magdalena. Amén de otras muchas encarnaciones. Es una gran maestra. ¿Qué nos aconseja? ¿Qué nos está diciendo Lady Nada? Que optemos por ser esta semana, por trabajar un poquito la humildad. Escorpio. Concéntrate en este consejo. En la humildad, en ser humildes. Que luego te vendrá la recompensa por trabajar esa virtud de la humildad. ¿Vale? Eso te está diciendo nada esta semana. Para ti, Escorpio. Vamos ahora con los Sagitarios. Sagitario. Signo. Al obstante. Signo. Poderoso. Signo. De mucho peso. Escorpio. Sagitario para ti. Otra vez para la satenía. Lo mismo te digo. A ver. ¿Qué me inspira la maestra para vosotros esta semana? Los Sagitario. Lo mismo que el Espíritu de Consejo recibirá en vosotros y vosotras. Tomad también el escudo por si pudiese venir por ahí algo de refilón inesperado. Tomad el escudo. Tomad el escudo. Lo veis aquí. Lo tiene con la clava y con la serpiente. El escudo para vosotros y vosotras. Sagitarios. Pero eso que tenéis, tenéis su patrocinio esta semana. Y Atenea, Palas Atenea, es de lo más. Es una de las miembros del consejo kármico. Venga, ahora nos vamos con los Acuario. Acuario. Signo de agua, por el torrentio. Amigo, amiga Acuario. Qué maestro, maestro, se quiere venir contigo. Botana. ¿Qué nos dice Botana? Botana es un ser ascendido que vivió en América del Norte, en la época antigua. Botana, junto con toda la sabiduría que encierra todas las tribus de lo que fue los orígenes de América del Norte, la humanidad que allí habitaba, con el sumo cuidado que tenían por la naturaleza, que no construían ni casas por no ofender a la madre tierra, que vivían nómadas, que vivían una vida tal cual fue quizás preconcebida, que sólo cazaban lo necesario para sobrevivir. ¿Qué nos dice Botana esta semana para vosotros? Que seáis prácticos, que seáis austeros. Que sólo miréis lo imprescindible. Que os dejéis de lo accesorio. ¿Vale? Para vosotros. Acuarios. Ahora vamos con los cristianos. Cristianos y cristianas. ¿Quién se quiere venir con vosotros? Esta semana. Cristianos y cristianas. Cristianos y cristianas. Cristianos y cristianas. Para vosotros. Aguila Blanca. Es otro maestro ascendido de América del Norte. Código sagrado 610 y 914. Te está diciendo Aguila Blanca que la sabiduría está en ti. Que no llames en puertas que saben menos que tú. Que te escuches a ti mismo. Que solamente te tienes que ponerte en tu lecho. Hacer unas respiraciones profundas. Y conectar con tu sabiduría. Invócalo con el código sagrado 610. La solución la tienes en ti. Por la inteligencia que te sobra. Como tú bien sabes. Signo Libra. Te puedes... Perdón. Signo Piscis. Te puedes... Te puedes... Evitar muchos dolores de cabezas si apelas a tu sabiduría. Con la ayuda de Aguila Blanca lo conseguirás. Queridos amigos y amigas. Hasta aquí... Vuestro horóscopo personal con la presencia de los maestros. Os envío un beso de luz. Y os deseo un feliz día. pararenfactor. Paso unобы요 policía. ... Número un político a la hija.